¿Eh? ¡Rumpo en el culo! ¡Rumpo en el culo! ¡Rumpo en el culo! ¡Dale! ¡Halo! ¡Ya te la pieres! ¡Ya te la pieres! DJ Dara Rima ¡Wa! Wa! ¡Rumpo en el culo! Y legal! Pum Pum Luico Pum Pum Luico Pum Pum Luico Pum Luico Pum Luico Pum Luico Pum Luico